venga a ver que es esto como que es gear box tu coño si no este es el el god fall el primero que enseñaron si corre en el kit de desarrollo de piscinas pero ya se ve bastante chulo que es esto tío el god fall tío me raya mucho que no se vea 4k esto tío bueno supuestamente los trailers luego estarán en 4k seguramente ya estuviesen subidos a la plataforma solo que en privado y conforme acaba el evento todos públicos me imagino a ver las piñas no están mal pensemos en esto pues a los os he estado un rato pensando qué clase de banquist es este y justo por el banquist el banquist mola va pero yo creo que este no tiene mucha no es tanto arma de fuego digamos es todo piñas no si es la estética y el movimiento y tal es muy banquist yo yo lo que quiero es este en cooperativo en la misma máquina sería raro pero molaría o fíjate que éste ni me llamaba al principio ni me llama ahora a mí tampoco tío a mí tampoco me llama los otros de forendos mierda